Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Hola chicos, soy Herrier, bienvenido a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Recuerda que puedes suscribirte a este canal, como poner el mensaje arriba en la campanita activar un comentario, activar un comentario Mejor un comentario, un like, esas cosas que son gratis ayudan mucho De verdad, muchas gracias por esos likes Tenéis dos vídeos publicados anteriormente, nuevo episodio de Ring of Pain en el que hacemos la ruta de la oscuridad y la verdad que ha sido bastante creepy y bastante difícil No he conseguido pasármela, spoiler, lo siento pero ha sido impresionante, hemos llegado hasta el final y tenéis que verlo porque ha sido una locura, no os voy a dar más spoilers Simplemente pues que he estado muy a punto, he estado a punto pero lo conseguiré He aprendido bastante y yo creo que para la siguiente o la siguiente me lo termino pasando fijo Y bueno, tenéis un nuevo vídeo de primeras impresiones de un roguelike de ajedrez Pombarian se llama, echadle un vistazo porque me ha sorprendido bastante, he dicho ¿Cómo puede haber un roguelike de ajedrez? Pues lo hay, está muy bien hecho, muy bien pensado Así que echadle un vistacito, dejadles un like, apoyadlos Y nada, muchas gracias, feliz navidad, hagamos una run con este personaje que le tengo ganitas Eika, es como una babosa, ¿no? Fetus blood y umbilical cord No sé qué es esto Y bueno, después de Eika probaré un par de mods más Y no sé si a partir del 1 de enero o a partir de ya Quiero hacer una... Una win streak, ¿vale? En otro archivo, lo he mencionado ya en varios vídeos y tal Pero hasta que no termine este, hasta que no consiga el dead god Me da como palo, ¿no? Empezar un archivo nuevo sin haber terminado este Me gustaría mucho empezar un archivo nuevo y hacer una win streak Con... sin mods, otro con pocos mods y demás Pero bueno, me apetece Runes tranquilas, de chill Quizás resumidas y demás Y también ir subiendo también mods y demás A medida que vayan saliendo, ¿no? Porque cada día salen nuevos mods y tal Y bueno, poco a poco You can do it Eh... ¿Qué cojones es esto, tío? Fetus blood Un colega Ponte aquí, anda, para la foto ¿Qué es este personaje, tío? Y el fetus blood dura... Ah, dura si... Gemini Esto es muy bueno, ¿eh? O sea, voy con... ¿Qué es esto? Tengo muy poco daño Un tier delay bastante malo Velocidad de movimiento Pocha también A ver, ¿qué hace el fetus este? Ah, mira, dispara, ¿eh? Uy, aguanta bastante por lo que veo, ¿eh? Hostia, aguanta un montón Lo que es, el fetus me consume vida o algo No me consume nada Y puedes spamearlo Cuando te lo matan Lo vuelves a invocar Qué guapo Y escalará con algo Su daño Hostia, una mega píldora No la había visto Madre mía, madre mía En verdad, soy un poco Una bestia parda, ¿no? Vale, fantástico ¿Qué sinergias tendrá? A ver, a vos de pronto se me ocurre BF ¿Qué es eso? Uh, amalgama Qué rico Daitengu Telescope Tiene una probabilidad De que caiga un meteorito En una localización al azar De la... De... Después de terminar un nuevo piso No, perdón Un momento, estoy leyendo mal Hay una pequeña probabilidad De que caiga un meteorito En una habitación al azar Después de que un nuevo piso Después de un nuevo piso ¿Vale? Haciendo aparecer un objeto de planetario Es que leo como el culo O sea Hay una probabilidad De que caiga un meteorito En una habitación al azar Después de un nuevo piso Haciendo aparecer un objeto de planetario La probabilidad incrementa Si el jugador no ha entrado En ninguna sala de tesoros Y recupera Ah, vale Y luego se convierte en 1% Después de que el meteorito cae Como en las salas de planetario ¿Vale? Telescope, lens Magic 8-ball And crystal ball Incrementan la probabilidad Vale, eso estaría muy bien llevárselo, ¿eh? Me estaría bien llevarse eso, ¿eh? Ese es uno de los objetos de este mod De Reverie Tohu O Tohu Reverie No sé cómo se llama Que lo tenéis en el Discord, ¿vale? El feto es muy OP, ¿eh? A ver Necesito 8 monedas Para comprar uno de los dos objetos Y el otro robarlo, ¿eh? Porque me encantaría comprar amalgama O sea, si no puedo Robar el telescopio Pero es que me gustaría Comprar uno de los dos Y robar el otro, ¿sabes? Para poder llevarme a ambos Porque amalgama es muy buen ítem, tío Amalgama es demasiado bueno Pero bueno ¿Queréis dejar de darme llaves? Hay runes en las que no me dan ni una Y otras en las que me dan todas Una moneda de 10, por favor La probabilidad es bajísima Pero oye, puede ocurrir, ¿no? No La sala supersecreta puede estar O a la derecha O puede estar aquí arriba O puede estar a la izquierda Vale, ya lo averiguaré Ah, baby plum Qué pesado eres, hijo Está roto, ¿eh? Está roto el feto ese Primero de consolación Velocidad de movimiento Y otra bomba Maravilloso O sea, que puedo probar en ambos sitios No Cinco monedas me faltan, ¿eh? Bien Ay, coño Que está vivo todavía Susto Vale Estamos maximizando O sea, minimaxiando lo más grande Vale, cuatro monedas, por favor Bueno, bomba Para buscar la sala secreta Y no estaba aquí la ultra secreta Qué pena, tío Amnesia Me faltan cuatro monedas Ahí no puede estar Aquí tampoco Tampoco Vale, tiene que estar Un momento Mala suerte Vale, supongo que estará aquí, ¿no? Dinero ¿Esto puede soltar dinero? ¿La máquina de restock? Yo juraría que la máquina de restock Soltaba pasta, ¿eh? Por favor, que alguno me dé una moneda de cinco Por favor ¡No! Me faltan dos monedas Aquí estarán ¡Ah, tío! ¡Qué mala suerte! Bueno, pues nada Solo queda robar uno de los dos Supongo que robaré el telescopio Para verlo, ¿sabes? Lo que pega el feto, ¿eh? Y el Gemini Hombre, el Gemini pega seis De daño por contacto Si no me equivoco Y seis es un montón Con más bombas Espérate Creo que la he cagado, ¿eh? Porque podía haber entrado ¡Hostia! Es un momento Puede que la haya cagado Vale Trece Vale, me había faltado una moneda Me había faltado una, ¿eh? Una moneda, tío Coño, la imagen Siempre la quito ¡Uy, qué asco da, ¿no? ¡Uf! Vale, Ansu Vale Vale, entonces Aquí tiene que caer un meteorito, ¿no? En alguna habitación Caerá el meteorito ¡Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me voy a dar el potato pillar Vale, por si no... ¿Eh? ¿Y esta sombra? Un momento Porque tengo Little Steven Bueno, no es Little Steven del todo ¿Por qué tengo este chiquitín? Ah, el umbilical, ¿no? El cordón umbilical Vale, es verdad Me he rayado Eh, pues el personaje está guapo, ¿eh? Mira la moneda de 10 Que me hacía falta En el piso de antes Roca marcada también Vale, espera Te hagamos una cosa Ven, 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 ven Aunque va a morir antes De llegar, ¿verdad? Joder Necesito bombas, ¿eh? O sea, el personaje está guay El diseño mola mucho El Pocket Item está bastante guapo Pero las estadísticas base Son un poco pochas Aunque, bueno Hay que... Uf Hay que equilibrar el asunto, ¿no? Me va a llevar esto Me va a llevar eso también Ace of Clubs Uf, bien Vale, Ace of Clubs está cojonudo ¿Alguna habitación grande Con muchos enemigos, por favor? Vale, esta misma, tío Ace of Clubs Esa misma, ¿no? Pam, pim, pam, pam Pim, pam, pam Joder, qué asco de habitación, tío Vale, vi una roca marcada En alguna parte Ahora la busco ¿Dónde estoy yendo, loco? Pam, pim, pam, 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 pam Por favor, ¿qué me pasa? Estoy despistadísimo Roca marcada, aquí no hay No sé si irá por tesoros ¿A por tesoros? ¿A por ángeles o por demonios, tío? Creo que voy a ir a por ángeles Y utilizo los corazones Para el cubo de carne Sí, puede ser Puede que sea lo mejor, ¿verdad? Eh, puedo coger esto Bastante pasta Un Keeper Sack ahora vendría Maravillosamente Hostia, pero qué horror de habitación Para la puta moneda esta, ¿no? Joder, la de vuelta que tengo que dar Vale, ya está Lo que quita Gemini, tío En los primeros pisos Te carrilea un montón, ¿eh? ¿Este monstruo no salta? Se murió Un poquito de daño Eso me gusta Eh, no voy a entrar Fíjate lo que te digo Voy a hacer así Pam Y pam Voy a ser el rey De los compañeros Fíjate Hostia, qué asco da, ¿no? Pero porque es tan asqueroso ¿Alguien se sabe la historia de este personaje? Es que es bastante desagradable Me extraña que el tarro El feto de una botella No te pida Sangre ¿Sabes? Creo que sería lo lógico, ¿no? O sea, también es casualidad Empieza una run con este tío Y mira, me toca El Gemini Que se pone rojo Cubo de carne Solo faltaba El otro El umbilical Que fuese rojo también Cuanto asco, ¿no? Y la sangre que dejo No es creep, ¿verdad? No hace daño Joder La he liado No puedo entrar en ninguna parte Eh, tengo dos fetos Tres ¿Qué está pasando? Pero si solo podías invocar uno, ¿no? Eh, tres ¿Por qué tres? Bueno, dos No, tres 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 ¿Por qué tengo tres? O sea, ¿ahora puedo tener tres? ¿Cuál es la razón? Es... No, iba a decir es por el daño No, el daño no es Está chulo este personaje Me gusta, ¿eh? Madre mía Como destrozan, ¿eh? Mira, mira, mira Como destrozan Le hacen polvo, ¿eh? Muerto Blood Cloth Otro objeto rojo Pero bueno Disparo una cantidad de daño Por el ojo izquierdo O el Blood Cloth Lo disparo ¿Por dónde disparó el Blood Cloth? ¿Por el otro ojo? ¿Por el derecho? No me acuerdo ya Pues nada Ya estoy roto Y en cuanto tenga cubo de carne También Mira, cuando tienes Un corazón vacío Al principio del siguiente piso Ganas uno O... Ganas otro Pero no tengo corazones vacíos Directamente no tengo corazones ¿Contará? ¿Contará? ¿Contará directamente El no tener corazones? Pum, purrón Oh... Hive Mind Bueno Jumper Cables Vale, eso son apuestas de futuro, ¿eh? Vale Tum, turrum Podría estar la sala secreta Aquí lo dudo bastante Pero puede ser Vale Si no, pues tiene que estar O en el centro ese O aquí Tampoco Es que aquí me parecería un poco Podría ser, pero Me parecía raro ¿Y aquí? Joder, macho Pues son las zonas más obvias Pues nada Lo obvio no va Posiblemente este Vale Posiblemente este aquí abajo, ¿eh? No, aquí tampoco a la izquierda puede estar Pues buena suerte, ¿no? Vale Vale, pues la super secreta está aquí, ¿no? Bien O sea, algo así Y puedo tener tres fetos ¿Pero por qué tres? ¡Ah! ¿Uno por piso? ¿Puede ser? ¿Ahora puedo tener cuatro en el siguiente? No te creo Eso estaría muy roto A ver Hostia Creo que es uno por piso, ¿eh? Uno por piso, tío Eso está muy roto, ¿eh? Y no te cuesta vida nada O sea, no No te cuesta nada invocarlo Y solo tiene una carga Yo creo que O le aumentas la carga Ay, mira Si me han dado un corazón Sí que funciona, ¿eh? Mola Sí que funciona El corazón negro El Anti-Heart Anti-Heart Y... Potato Pillar Uff Anti-Heart y Potato Pillar Vaya combo Tremendo combo, ¿no? Madre mía Coño Mamá mega Mmm Mmm Mola Pero creo que no es suficiente Escúchame, el telescopio Este no funciona, ¿eh? ¡Ah! Es que tengo que dejarte entrar en Salas del Tesoro Es verdad Gerier Eres tonto Vale, no voy a entrar en la siguiente, ¿vale? Lockdown Me da igual Que quiero ver cómo es el meteorito Hombre, igual el meteorito es como el objeto de ayer Muy buena suerte, ¿no? Sala de ángel Uff Míralo Hostia, qué grande es Estrella de Belén O jarra de... Nah, estrella de Belén Pero a ti te matamos, ¿eh? Crack Míralo Se ha muerto uno Gerier, eres tontísimo, ¿qué? Vale Quedan muchas habitaciones Debería ir a por ellas Me da pereza Me da perecita Lo siento Vale, no voy a entrar aquí en la sala del tesoro De este piso O sea, aquí ya puedo tener como Siete fet... O sea, cinco O seis No sé cuántos llevo Vale No quiero gastar el dinero ahí Por ahora Joder, Gerier ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa, loco? Vale, Momsky me lo va a llevar De war invertida ¿Esto quedaba? Ah, un Crawl Space Vale Dame un ítem, anda Si me ahorro la sala del tesoro Sin cargo de conciencia Yo y si sac No es el mejor ítem del mundo Pero tampoco está mal, eh Hostia, ¿qué se aplicará antes? ¿El corazón sagrado? ¿Para darme un corazón? ¿O el Empty Heart? ¿Pero para qué entro? Es que te lo juro Voy Voy sin pensar, macho Pero una cosa El meteorito del telescopio Es exactamente igual en probabilidad Que el planetario O sea, ¿qué es la diferencia De planetario a telescopio? Si la probabilidad también aumenta Al dejar Al dejar salas de tesoro atrás Y demás Espérate, hagamos una cosa Y es chuparnos esto Soul of Apollyon Uf, que sala más fea Madre mía Soy el companion definitivo, eh Mira cómo voy Diempres Pues lo uso aquí Fíjate lo que te digo ¿Por qué? Porque puedo Eh, el rayo de Krip Nah, paso ¿Qué es esto? Baked Sweet Potato Uno de vida Cinco de daño Que escala hacia abajo A lo largo de dos minutos Eh, un poco lamentable, ¿no? Me siento bastante poderoso Con mi ejército sangriento Vale Me piro Qué bien que mandó ese corazón eterno Ahora, ¿hago así? Toma, ahí tengo otro Tengo Tengo dos coleguitas Ay, que me pincho Dos mid boys Está roto este personaje, eh Este personaje No sé qué opináis Pero yo creo que está bastante broken Esta es la tienda Vale Mmm, da igual Eh, la Baked Sweet Potato Es un poco mierda, ¿no? O sea, es como Es como este item Cojones La, la sopa Pero peor Hombre, mejor en el sentido De que te da un corazón Pero peor en el sentido De que te da menos daño Quieto ¿Puedo haber planetario en útero? Sí, ¿no? Vale, ahí no voy a entrar Sé que es un poco tarde Lo siento Pero soy, vamos Retrasado en lo más grande Escúchame, estoy poniendo un montón de daño No paro de perder daño ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? Vale, me debería llevar esto, ¿no? Vale, ya he parado de perder daño Ahí no puedo entrar Joder, es que me muero ya, ¿eh? Corazones, por favor Mierda Quita Eh, me voy a morir No quiero, ¿vale? Quiero ver cuántos fetos puedo llegar a tener Uh, ok Hostias Los quintillizos Eso es la polla, ¿eh? Vale ¿Puedo haber planetarios aquí en útero? Creo que no He perdido la probabilidad, ¿no? De... De ver el telescopio ese A ver, la estería de Belén Muévete rápido, porfa ¿Hacia dónde vas? Que no tengo mapa Guíame Guíame, bebé Hacia arriba Vale Vale Hacia arriba Otra vez Hacia arriba El único camino que hay Derecha Eh Vale, mira Es que está muy roto poder invocar tantos fetos Es que mira, mira la paliza que le cae, tío Es que le cae una paliza No puede nada La mitra De fula Es que la paliza es una locura Y está guapísima la imagen de la pantalla de carga Eh, guapísima Eh, derecha Vale Qué rico Me he puesto el de body pa' nada Vale Le espero Ojalá se pudiera mover más rápido, coño Vale, da igual Voy a limpiar Por cierto Me he puesto un mod Que añade salas nuevas Como estáis viendo Y algunas salas son una fumada Esa sala Es bastante Fumada Creo que esa sala Es una fumada gorda Lo digo por si Estáis viendo salas Que decís Hostia, ¿y estas salas? Y estaréis flipando Como yo Ya, ¿no? Ah, pero es que no puedo Mierda Joder No me gusta esta sala, ¿eh? No me gusta nada Volando sería fácil Pero sin volar No ves lo que cuesta Vale, ya estaría ¿Y ese Lucky Penny? Es el que te cuento, ¿no? Vamos a por Hash Ya que estamos Vamos bastante bien 31 minutos de run Es que este personaje Está bastante Uh Este personaje está muy roto Uh La muñeca Me encanta la muñeca, ¿eh? Me encanta ¿Qué es esto? Warping hairpin Dice Se teletransporta La habitación Que está al otro lado Del muro De la pared Coño Keeper Sack A ver Ah, vale Lo entiendo Spider baby Uf La guillotina, ¿no? No, no La guillotina No me gusta nada, ¿eh? Lo siento Ese objeto es Horroroso Un pop ¿Cómo es el pop Con la espada? Vale, pero compro todo, ¿no? Ya que estoy Pues nada A ver cómo Cómo ocurre esto ¿Sabes lo que te digo? Ah, no Los fetos No crecen, tío Qué pena, ¿eh? Pero los mid boys Sí Los fetos No crecen, tío Qué pena Tengo dos fetos Tengo dos Géminis Porque tengo dos Géminis Creo que debería haber un ítem Que te haga romper la armadura Del enemigo De hecho No hay ningún ítem Que te permita Sobrepasar la armadura ¿No? Del enemigo Corregidme si me equivoco Hay objetos Que te hacen inmunes Al veneno Objetos que te hacen Inmunes a las explosiones Al fuego Al daño completo Como el wafer Pero no hay ningún ítem Que te haga Penetrar la armadura Del rival ¿Sabes? Para poder bajar a Hash Por ejemplo O a Delirium Más rápido Coño, me ha dado ¿En serio? Bueno, estás pesado, ¿eh? Y creo que debería haberlo Estaría guapo Vaya bestia, ¿no? Cacidra, el bebé Vala Tercer Super Meat Boy Vaya locura De run ¿Cuántos fetos podré tener? Lo único malo Es que esos fetos No escalan con mi daño Ni nada Espera Espera Bien Madre mía Madre mía Los Meat Boy De stars Vámonos No sé cuántos tengo Vaya legión Tío Vaya legión Vaya legión Que paliza, tú Que auténtica paliza Vaya tela Vale Dame algo chachi Vale Esto lo vamos a coger Lo vamos a utilizar Esto es reloleado enemigos, ¿no? Ah, no Sí Tridora Pills Purity Purity me encanta, ¿eh? Y esto le hacemos un Pum Hostia, qué buenos todos Joder Qué buenos ítems Lo siento No me caes bien No es personal Bueno, sí Es personal Que alguien no te caiga bien Es algo personal, ¿no? Venga ya He perdido Purity Tus muertos He perdido el Purity De daño Mister Mega Vale Qué bueno es el Potato Piller La verdad Should Speed Up Eso es Lockdown Duplica llaves Esto no sé cuál es Infested Infested Eh, no me han dado Ni un cofre, ¿no? Aparte de los primeros Ven aquí Jajajaja Jajajaja Ay, señor Ay, ¿por qué no es? ¿Podría matar a Mega Satán Con esta vida? Tengo un ejército De colegas Bastante interesante Encima bloquean Lágrimas también Me han pegado Hostia Yo creo que no le mato Eh Yo creo que me puede matar Coño O sea, yo creo que puedo morirme Cuidado 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 Es que los Meat Boys No hacen nada Y ese gusano No No Los Meat Boys No hacen nada Son unos bobos Míralos Los fetos Al menos Y bloquean lágrimas Los fetos Al menos Si hacen algo Y bloquean lágrimas Además ¿Lo corro? ¿Lo corro? Ay No Me ha dado un fuego No lo he visto Ah Mierda Eh Pues está muy guapo El personaje Está muy chulo El Time Attack A este Me ha encantado Eh Bastante guapa la run Siento haber muerto al final Pero nada más Que se Tenía poca vida Y he tenido que ir a melee Porque ahí contra Megasatán Los fetos no hacen nada Los fetos no Los Los Cubehead ¿Cómo se llaman coño? Los Meat Boys No hacen nada Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si es así Bastante divertido Y nos vemos Feliz Navidad Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias Chau Chau